Yo Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres distinta y me gusta Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decir que te quiero Y quiero decirlo cantando Eres única y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres muy loca y me gustas Eres tan sabia y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decir que te quiero Y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Dios mató Y greling Y que lojude Y que lojude que la luz Y que la luz que la luz y que lojude y que lojude Y que lojude Y Es el sol